El año del 90 se empezó a escribir mi historia, el 28 de septiembre dio inicio a mi trayectoria, desde entonces nunca supe a qué retos me enfrentaría, pero siempre lucharía pa' salirme con la mía, ya que la vida no fía lo que un día me prestaría, el tiempo no se recicla y el reloj sigue avanzando, mi infancia se vio rodeada de carencias y maltrato, ser pobre, ser don nadie dentro de este mundo opaco, jugué a ser niño grande y pa' comer busqué trabajo, en mi escuela se burlaban pues yo era el promedio bajo, las letras no entran con hambre, más les importa un carajo, con el destino en mi contra nadie en mi quiso apostar, decían que yo estaba loco, que eso lo iba a fracasar, si estoy loco como Newton, mi locura es patrón. Del alma a correr, siento mis lacañas, el alba me atasca, me deshago de mis pies, desahogo, 10 de la mañana me apaña el pensamiento que me desarma, desasosiego, como ciego no veo la calma, chasquidos de dientes, piquetes de mosquitos, diminutos, segundos, perdidos, temblores, nauseabundos, huecos y abismos, los mismos sueños rotos, árboles muertos, diálogos convexos, inconexos, puntos de vista, prisa para respirar, hoy no me quiero levantar, hoy no me quiero levantar. Yo soy quien soy, sigo quemando la moiz, yo soy quien soy, ando con todo el bando, yo soy quien soy, me gusta quemar la emblón, no me mire mal si ando lo cochón, me la paso relajado arriba de mi cantón, fumándome un pinche blon, con dos, tres compas acoplados, sigo firme, haciendo lo que me motiva, el rap, mi medicina, se ando malo, se ando malilla, me fumo un gallo y grabo, lo que sale de la cabeza de este pinche vato, haciendo estrofas tengo tantas cosas, y no sé cómo juntarlas pa' que suenen maravilloso. Una de miel, fue un largo escalofrío, sus soñadas niñerías heladas por su marido, o sea yo que la amaba profundamente sin darlo a conocer, dice la gente. Durante varios meses, vivimos una dicha que fue especial, ella hubiera deseado menos severidad, pero mi semblante la contenía siempre, estremecimientos influidos por la casa, el pato y su blancura, columnas y estatuas, otoñal, impresión de palacio encantado, sensación de frío es lo que nos ha brindado el eco de los pasos.